El otro año son las elecciones y varios personajes de la farándula se han propuesto como objetivo obtener una curul. Amigos, quiero postular al Congreso porque ya no quiero ser espectadora. Me cansé de luchar por 15 años contra un poder judicial corrupto, ineficiente, lento en procesos inoficiosos. Me cansé de ver madres mendigando los derechos de sus hijos. Me cansé de ver llorar a niños mendigando por un apellido, ropa o comida. Mariela Zanetti confirmó la noticia. Ella postulará al Congreso por el partido Vamos Perú. Otra mujer que anhela ser congresista con el corazón es Monique Pardo. Por los niños, por el trabajo para los peruanos, por justicia, vota por mí. Yo vengo a dar, no a robar. A los que hagan mal su trabajo, ya saben ya. Castración química para los violadores. Promoción. ¿A usted le gustaría que yo postule al Congreso? Porque no. ¿Digna o no? Ah, por supuesto que sí. Es una buena, sería una buena representante al Congreso. ¡Mónique! 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 Acá no. ¡Volí al Congreso! ¡Volí al Congreso! ¡Vamos, volí al Congreso! ¡Vamos, volí al Congreso! Espero que llegue, pero que te acuerdes de los pobres. Estamos cansados de los rateros. Sin embargo, no es la única. La tigresa del oriente también quiere una curul. ¡Plata cochina! ¡No quiero! Sin dejar de lado a una rubia que ya fue madre de la patria, Susy Díaz. Con honestidad, generosidad y espíritu de servicio. Y por un Congreso verdaderamente democrático, sí juro. Si así lo hace, Dios y la patria la premie. ¡Susy, la Congreso! Una mujer bastante trabajadora, luchadora. Le felicito. Yo quisiera que regrese al Congreso. Y no podemos dejar de mencionar al resultado. De que a partir de hoy me digan candidato. Y soy tu próximo presidente del Perú. Quiera o no lo quiera el país. A veces los jóvenes dicen, no, yo no voy a votar por él. ¿A mí qué me importa? Al final, él va a votar por mí. ¿Sabe por qué van a votar por mí? Porque su mamá les dice, yo voy a votar por el Andresito. Mamá, ¿cómo se te ocurre si ese se ha vestido en luz clarita de Thalía de Keiko? ¿Cómo se te ocurre si se ha usado hilo dental enferrando? No, 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 no. El Andresito es bueno. Y al final los hijos terminan haciéndole caso a la mamá. Y por eso voy a ser tu presidente.